Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infu Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infu Ideas Radio para Android y iPhone. Como están los oyentes de la radio y la escuela, un libro nos une. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio, en este espacio radial, en esta ocasión con un autor que no había estado presente en estas ediciones, nos referimos a Eloy Moreno, autor español contemporáneo, que a través de un libro, Cuentos para Entender el Mundo, de la vasta producción que este autor español ha tenido, va a llegar hoy a este programa. Y lo hace en la voz y en la entrañable manera de narrar de nuestra compañera Gabriela Villagrán, del Jardín Nº 111 de Minas, en el cual ella desarrolla su tarea. En ese jardín tiene un espacio, un rincón para los niños y niñas de esa institución, que se llama El Almacén de Cuentos. Y agradecemos a Gabriela que muchos niños, niñas, maestras y familias rurales conocen de múltiples oportunidades en las cuales nos acompañó en las jornadas de agrupamiento, que dicho sea de paso, tanto extrañamos y que esperemos que pronto podamos volver a tener. En la cual, con su particular manera de narrar, Gabriela atrapó y atrapa permanentemente la atención de los oyentes. Así que, gracias Gabriela por ese generoso aporte y fundamentalmente por estos tres breves cuentos que nos dejan muchísimo para reflexionar. Y sobre todo, esa obra que tiene la particularidad de tener esa característica de ser cuentos para disfrutar, para escuchar por el simple hecho de escuchar y sobre todo por el valor que tienen y que nos dejan cada uno de ellos. Una vez más, la radio y la escuela, un libro en oscuro. Hola a todos. Soy Gabriela Villagrán y he decidido elegir tres cuentos cortos que han sido recopilados por un escritor llamado Eloy Moreno, español, en un libro que se llama Cuentos para entender el mundo. Siempre que elegimos estamos dejando cosas por el camino, pero bueno, espero les gusten tanto como a mí. Estos relatos son muy antiguos y han sido transmitidos por generaciones. Con la idea de que no se pierdan y no se olviden, es que hoy se los traigo de regalo. Las estrellas de mar. Una mañana de invierno, un hombre que salía a pasear cada día por la playa, se sorprendió al ver miles de estrellas de mar sobre la arena. Prácticamente estaba cubierta toda la orilla. Se entristeció al observar el gran desastre, pues sabía que esas estrellas apenas podían vivir unos minutos fuera del agua. Resignado, comenzó a caminar con cuidado de no pisarlas, pensando en lo fugaz que es la vida, en lo rápido que puede acabar todo. A los pocos minutos, distinguió a lo lejos una pequeña figura que se movía velozmente entre la arena y el agua. En un principio pensó que podía tratarse de algún pequeño animal, pero al aproximarse descubrió que, en realidad, era una niña que no paraba de correr de un lado para el otro. De la orilla a la arena, de la arena a la orilla. El hombre decidió acercarse un poco más para investigar qué estaba ocurriendo. —¡Hola! —saludó. —¡Hola! —respondió la niña. —¿Qué haces corriendo de aquí para allá? —preguntó con curiosidad el hombre. La niña se detuvo durante unos instantes, tomó aire, le miró los ojos y le dijo— —¿No lo ves? —contestó sorprendida. —Estoy devolviendo las estrellas al mar para que no se mueran. El hombre asintió con lástima. —Sí, ya lo veo. —¿Pero no te das cuenta de que hay miles de estrellas en la arena? Por muy rápido que vayas, jamás podrás salvarlas a todas. Tu esfuerzo no tiene sentido. La niña se agachó, tomó una estrella que estaba a sus pies y la lanzó con fuerza al mar. Para esta sí que ha tenido sentido. Fin. El regalo. Una maestra, en el día de su cumpleaños, estaba abriendo todos los regalos que le habían hecho. De pronto, se acercó una niña que llevaba una pequeña flor naranja en su mano. —¡Vaya! —dijo la maestra sorprendida al verla. —¿Dónde has encontrado esa flor tan bonita? —Bueno, es que en realidad no la he encontrado. La he ido a buscar. Esta es una flor que solo crece en las partes más alejadas del bosque, justo a la orilla del lago. La maestra sabía que el lago estaba como a seis kilómetros de distancia de la escuela y que aquella niña había tardado horas en conseguir la flor. Se emocionó tanto que no pudo evitar que se le cayeran algunas lágrimas. —¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! —Es un detalle tan, tan bonito. Pero no debiste ir tan lejos para buscar un regalo. —Bueno —contestó la niña—, eso también forma parte del regalo. Fin. El niño que pudo hacerlo. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando, de pronto, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, 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 hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo currido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación se acercó a los bomberos y dijo Yo sí sé cómo lo hizo. ¿Cómo? respondieron sorprendidos. Es que no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Fin Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ubarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar. Nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento, agrupamiento rural. Niños, familias, maestras, en un día sin igual. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar. Nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento, agrupamiento rural. Niños, familias, maestras, en un día sin igual. Jornada de agrupamiento rural. Niños, familias, maestras, en un día sin igual.